Acá, 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 acá A ver, hey, epa Llega suavecita, epa Estamos libre, modéralo, epa Alcá atrás, modéralo, modéralo, epa Vamos a intercadera Y, 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 epa A ver, solo meta, solo meta acá Vamos a ver, dice, se viene Y, un grito, uuuh Arriba, uuuh Pase la mano, uuuh Vamos a traer Hey, hey, mira, lo más que pueda Dice, epa Paso básico, mira, eh Epa, arriba, epa Arriba Y a usted lo puede hacer en casa, mira Son pasos, facilito, epa Epa, eso Moviendo, moviendo el cabello, moviendo el cabello Hey Arriba Discoteca, discoteca, epa Arriba Eso dice, eh, eh, dice Mira Hey Se repite, mira, eh Va Va Arriba Corteca Gracias por ver el video